A ver, uno que te cae seguro es este, una familia gasta, espérate que voy a hacer los números para que me salga bien, un cuarto es la hipoteca. Dos quintos en manutención y le sobran 700 euros. ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto cobran? ¿O cuánto gastan? ¿Cuánto cobran? Entonces yo digo, gastan un cuarto en la hipoteca y gastan dos quintos en manutención. Entonces eso es todo lo que gastan, ¿vale? Bueno, gastan 13 veinteavos. ¿Cuánto les sobra? En fracción, ¿cuánto les sobra? No, eso es lo que gastan. Estoy preguntando. Sí, pero en forma de fracción, ¿cuánto les sobra? Si gastan 13 veinteavos, ¿cuánto les sobra? Hay que restar. Vamos a ver. Si gastan 13 veinteavos, hasta 20 veinteavos, que es todo lo que tienen, ¿cuánto les queda? En forma de fracción sería 1 menos 13 partido 20. Esto ya te enseñé que era 20 por 1, 20 menos 13, 7 partido 20. Y ahora estos 7 veinteavos que les sobran son 700 euros. ¿Cómo calculo cuánto dinero cobra en total? Pues 7 veinte de... 7 veinte... 7 veinte por... En absoluto, para nada. Esto es la parte que les sobra. Ayer me lo dijiste bien. Ayer me lo dijiste bien. Cuando yo tengo la parte... Vamos a suponer que tengo un depósito. ¿Vale? Tengo un depósito que está lleno en dos tercios. Y esos dos tercios son... 400 litros. ¿Cuál es el tamaño del depósito? Nada. 7 veinte de este tiempo. Es que ya te lo sabía y me lo dijiste dos o tres veces. Aquí, en este del depósito, dos tercios son 400 litros. ¿Vale? Entonces, si dos tercios son 400 litros, cada parte de estos dos tercios son 200 litros. O sea, dos partes, cada parte son 200 litros. O sea, que lo que he hecho realmente es dividir 400 entre 2. Y como son tres partes en total, 200 por 3 son 600 litros. Realmente, lo que se hace aquí es multiplicar la parte que tengo por la inversa de la fracción. 400 entre 2 me da lo que es una parte y luego calculo el total de partes que tiene el depósito, que son 3 y me dan 600. Y tú me dijiste ayer tres veces, cuando tenías que calcular la parte, es que parece que te lo aprendes de memoria y no sabes usarla. ¿Qué? 7 partidas de 20 por 700. No. No te has enterado de nada. No. Veamos a ver. 7, 20 o de 700, no. Porque 700 es lo que le sobra. No es el total. Lo que le sobra son 700, que son 7 partes de 20. Esto es lo que le sobra. Entonces, si 7 parte de 20 es lo que le sobra, 700 será que cobran X. Ah, sería 700 por 20 dividido por 7. Sí, pero es que tú me lo dijiste de otra manera, que parecía que te lo habías aprendido. Me lo dijiste un montón de veces. Era, cuando tenés que calcular el total, 7 veinteavos del total es igual a la parte. ¿Te acuerdas ya, no? Era lo de X. Amiga. Pero es que tú no te puedes aprender las cosas como lo de X. Porque lo de X no tiene ningún sentido. Cobran 2.000 euros. Lo de X no.